Mamá, papá y el abuelo habían salido de compras. Y Caillou y Rosy estaban pasando una tarde muy agradable con la abuela. ¿Por qué no pintas conmigo, abuelita? Ahora no puedo, Caillou. Lo haré cuando termine de planchar. ¿Para qué estás planchando? Para que esta camisa esté lisa y suave. Se la he regalado al abuelo por su cumpleaños. A mí no me ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Porque no ha celebrado ninguna, Caillou. Caillou no podía imaginarse un cumpleaños sin fiesta de cumpleaños. ¿Por qué no? El abuelo no estaba muy animado. No le apetecía nada celebrarlo. ¡Pues le haremos una fiesta hoy! Esa me parece una idea estupenda. Se va a llevar una gran sorpresa. Necesito sombreros, disfraces, el juego de ponerle la cola al burro y una tarta de cumpleaños. ¿Entonces vamos a necesitar un montón de material? ¡Quiero un montón de lápices de colores! Sé que tenemos más lápices de colores en alguna parte. ¡No veo nada! Supongo que aún necesita unos retoques. Abuelita, necesito colgar el burrito en algún sitio. Sabía que encontrarías el sitio perfecto, Caillou. Caillou pensó que la decoración estaba muy bien, pero aún faltaba algo. ¡Necesitamos globos, abuelita! Creo que aún quedan algunos de tu fiesta de cumpleaños. Caillou, me temo que todavía eres pequeño para inflar globos. Caillou estaba decepcionado porque todavía no podía hinchar un globo. Pero de repente recordó algo que sí podía hacer. ¡Mira lo que sé hacer, abuelita! ¡Vaya, menudo truco, Caillou! ¿Quieres poner otro? ¡No pasa nada! Recuerda que tienes que frotarlo con más suavidad como el de antes. ¡Listo! Con estas velas tenemos para todos los años del abuelito. Me temo que para eso íbamos a necesitar muchas velitas. ¿Qué te parece si ponemos una vela por cada invitado que venga a la fiesta? Caillou tenía muchas ganas de que el abuelo llegara a casa para que Rosy y él pudieran gritar ¡SORPRESA! ¡Como les había enseñado la abuela! ¡SORPRESA! ¡FELICIDADES, ABUELITO! ¡Qué sorpresa tan bonita! ¡Muchísimas gracias! ¿Por qué no nos habéis contado nada? En realidad, ¿todo ha sido idea de Caillou? Una noche, cuando todos estaban en la cama, Caillou tuvo una pesadilla. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa, Caillou? ¡He tenido una pesadilla! ¡Bueno, ya pasó! ¿Qué has soñado? ¡Que un monstruo muy feo me estuvo persiguiendo! Algunas veces las pesadillas dan muchísimo miedo. Pero tranquilo, ya ha pasado, ¿no? ¿Ya estás mejor? ¡Sí, papá! Bueno, pues vuelve a dormirte. Buenas noches, Caillou. Buenas noches, papá. De repente, Caillou vio una silueta en la pared que parecía un monstruo. Pensó que si se escondía debajo de las sábanas, el monstruo no le vería a él. ¡Mi dinosaurio! A Caillou le dio miedo estar solo en su cuarto, así que decidió irse con papá y mamá a su cama. ¡Papá, despierta! ¿Qué pasa, Caillou? ¿Qué pasa? Yo no quiero dormir en mi habitación. ¡Quiero dormir aquí! Ya lo sé, pero tienes que dormir en tu cama como un niño mayor. ¡Pero es que no quiero, mamá! Todos necesitamos descansar, Caillou. Si no duermes, mañana estarás todo el día cansado. Mamá, quiero un vaso de agua. Vale, ahora mismo te lo traigo. Caillou quería que su mamá se quedase con él y le leyera un cuento, así que fue a elegir uno a la estantería. Aquí tienes el agua. ¿Puedes leerme este cuento, mamá? Oh, lo siento, Caillou, pero es muy tarde para cuentos. ¡Sólo uno, porfa! Es muy tarde. Es hora de dormir. Pero es que no tengo sueño. Claro que lo tienes. ¡Y yo también! Y mira, tus muñecos también tienen sueño. ¡Gilbert! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Caillou? ¡Gilbert ha tirado el agua! No pasa nada. ¿Lo ves? Ya está seco. Caillou intentaba dormirse con todas sus fuerzas, pero no podía. Dio vueltas y vueltas, pero no lograba encontrar una postura cómoda. Estaba muy inquieto. Caillou estaba seguro de que dormiría mejor con mamá y papá. ¿Qué estás haciendo aquí, Caillou? Quiero dormir aquí. No me gusta mi cama. En esta cama no pueden dormir tres y tu cama es perfecta para tu tamaño. Además, ¿vas a dejar a Teddy y a Gilbert durmiendo solos en tu habitación? Se van a sentir muy solos sin ti. Pues que durman aquí también. No, no hay sitio. Venga, Caillou. Vuelve a tu cama. ¡Espera! ¡Es que me estoy haciendo pipí! Gilbert y Teddy se alegran de que hayas vuelto. Ahora todos podremos dormir. Es que no tengo sueño, papá. ¡Vamos a jugar a algo! Mira afuera, Caillou. ¿Qué es lo que ves? Está oscuro. No veo nada. Exacto. Las luces están apagadas porque todo el mundo está durmiendo en sus camas. Hasta el sol se ha ido a dormir. Verás, cuando yo era pequeño también tenía pesadillas. ¿Ah, sí? Sí. Y la abuela me enseñó un truco que a ti también te puede servir. Cuando estaba en la cama con los ojos cerrados, justo antes de dormirme, pensaba en cosas bonitas. En las cosas que más me gustaban del mundo. ¿Como qué? Como el arco iris, saltar en un montón de hojas secas, cosas así. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Galletas de chocolate, mis camiones. Me parece perfecto. Buenas noches, Caillou. Y recuerda, piensa en cosas bonitas, ¿vale? Caillou empezó a pensar en sus cosas favoritas. Sobre todo en su camión de bomberos. El problema era que empezó a pensar tanto que ya no se podía dormir. Caillou decidió levantarse a jugar. ¡Rum, rum, rum! ¡Pi, pi, pi! ¡Oh, no! Como Caillou no quería despertar a sus papás, intentó parar aquel ruido. ¿Qué es todo ese ruido? Caillou, ¿qué haces jugando? Estamos en plena noche. Caillou estaba cada vez más cansado, pero aún así no quería dormir en su cama. Cielo, tienes que dormir. Vamos, túmbate, cierra los ojos y verás cómo te duermes. ¿Qué pasa si tengo otra pesadilla? Dame tu almohada. ¿Para qué? Listo. He puesto tu almohada por el lado de los sueños bonitos, para que tengas dulces sueños. Gilbert está dormido, Teddy está dormido, tu dinosaurio está dormido y... Caillou está dormido. Buenas noches, Caillou. Dulces sueños. Caillou y el ordenador ¡Papá está en casa! Caillou no tenía ni idea de lo que podía ver en la caja grande que traía papá. Pensó que a lo mejor era un regalo especial para él. ¿Qué es eso, papá? Es una sorpresa. Oye, ¿no me vas a dar un abrazo? ¿Es un juguete? Más bien no. A lo mejor es un huevo de dinosaurio gigante. No, no es verdad, papá. No le hagas caso a papá. Vamos a llevarlo al cuartito para ver qué hay en la caja. Caillou tenía mucha curiosidad por ver lo que había dentro de la caja. ¿Qué es esto? Es un ordenador. Caillou estaba muy decepcionado. Esperaba que la sorpresa solo fuera para él. Te enseñaré cómo funciona en cuanto lo haya enchufado. He traído un programa de dibujo para ti. ¡Dime! En la caja hay un gato. Caillou, mira. Al final era verdad que había un dinosaurio en la caja. ¿Lo ves? Puedes dibujar en el ordenador e imprimir tu dibujo. ¿Tengo mis colorines? No. Mira, tú dibujas moviendo esto. Se llama ratón. ¡Un ratón! ¡Mira, Gilbert! ¡Quiz, quiz, quiz, quiz! A Caillou le apetecía dibujar con el ordenador. Pero dibujar con el ratón era un poco complicado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gilber quiere jugar con el ratón! ¡Quiz, quiz, quiz! Vamos a imprimirlo y lo pintas con colores a mano. ¿Te parece? Luego seguiremos jugando. Caillou se quedó chafado. Quería seguir jugando con el ordenador. Aunque la verdad es que era mucho más fácil pintar con colorines. ¡No, Gilbert! ¡Baja de ahí! Cariño, ¿dónde están los pañales de Rosy? Caillou quería imprimir otro dinosaurio para volver a colorearlo Había visto cómo mamá pulsaba un botón y él quiso hacer lo mismo ¡Oh, oh! Caillou, ¿qué ha pasado? Es que quería otro dibujo del dinosaurio ¡He roto el ordenador, mamá! No lo has roto, cielo, mira Pero a partir de ahora, el ordenador solo debes tocarlo cuando estés con papá y con mamá, ¿vale? Caillou se sintió aliviado al saber que no había roto el ordenador Y no tardó en descubrir que jugar con la caja era más divertido que jugar con el ordenador ¡Cuidado, Rosy! ¡Vamos a chocar con la montaña gato! ¡Menudo frenazo de campeonato! ¡Eh! ¡Vamos, niños! ¡La celeste está lista! Buenas noches, mamá ¿Mañana podré jugar al ordenador contigo? Pues claro que sí, Caillou Mira, a Gilbert le da miedo el ratón, mami Porque es un gato de lo más miedica El gran descubrimiento de Caillou ¡Soy un dinosaurio muy grande! ¡Yo también soy un dinosaurio muy grande! Caillou y Leo estaban jugando en el jardín Jugaban a que eran dinosaurios ¡Soy tan alto como una montaña! ¡Yo también! ¡Leo, mira! ¡La selva de los dinosaurios! ¡Caillou, no os acerquéis a mis flores, por favor! Caillou sabía que no debía pisar las plantas del jardín Pero a veces, cuando jugaba con Leo, las pisaba de tanta emoción Vamos a buscar una montaña para que las calen los dinosaurios ¡Haremos una con piedras! ¡Sí! ¡Y luego las calaremos! ¡Guau, guau, guau! ¡Aquí hay una piedra! Pero los dinosaurios necesitan muchísimas piedras Las pondremos todas en la piscina de arena Caillou y Leo no estaban contentos Querían hacer una montaña de rocas muy alta para escalarla ¡Necesitamos piedras más grandes! ¡Esa piedra sí que es grande! ¡Ayúdenme, Leo! Chicos, no os acerquéis tanto a mis tomateras ¡Vais a romperlas! Papá, ayúdanos La necesitamos para nuestra montaña de dinosaurios ¿Una montaña de dinosaurios? Esa piedra es muy grande, Caillou ¡Está pegando! La verdad es que es muy fácil tropezar con esa piedra Así que la quitaremos Bien, Leo Tú coge de ahí Y Caillou, tú de ahí Y yo tiraré ¿Preparados? ¡Ya está fuera! ¡Lo hemos conseguido! Oye Me parece que hemos encontrado algo muy especial ¿Una piedra especial? Sí, mira Es un fósil de un pez ¿Qué es un fósil? Verás Hace mucho, mucho tiempo Un pez se quedó atrapado en el barro Y con el paso del tiempo El barro se convirtió en piedra ¿Cómo se quedó el pez atrapado en el barro? Le caería un montón de barro encima ¿Eso era un pez de verdad? Buen trabajo, chicos Encontrar un fósil no es fácil ¿Me lo puedo llevar a mi casa? No La piedra es mía Pero la he encontrado yo No La he encontrado yo Caillou y Leo discutieron Porque los dos querían la piedra especial Pero solo había una forma De que pudieran tenerla los dos Vais a tener que turnaros Para jugar con la piedra ¿Vale? Vale Vamos a llevarla a la piscina de arena Ahora ya tenemos un montón de piedras Voy a escalar la montaña del dinosaurio Yo voy a escalar primero ¿Qué ha sido eso? Es un dinosaurio muy grande Que viene a escalar nuestra montaña Está lloviendo Podemos jugar aunque llueva A los dinosaurios les gustaba la lluvia Vamos a meter las piedras dentro Ya está Ahora ya podemos jugar a los dinosaurios Pero no tenemos la piedra especial Es demasiado grande para atraerla Niños ¿Qué hacéis metiendo piedras dentro de casa? Menudo desastre Kaiju y Leo se dieron cuenta De que habían hecho algo malo Pero ellos lo único que querían Era seguir jugando a los dinosaurios Es que está lloviendo Y no podíamos seguir jugando fuera Pero no podéis meter las piedras dentro de casa ¿Te han contado que han encontrado una piedra muy especial? No, lo que veo es que han encontrado un montón de piedras especiales Y las han metido dentro de casa Hemos encontrado una piedra fósil Pero es demasiado grande para atraerla Tengo una idea ¿Por qué no dejamos las piedras en el jardín Para que la lluvia las limpie? Y yo os llevaré a Leo y a ti a la biblioteca Para buscar libros de fósiles ¿Vale? Kaiju y Leo estaban muy emocionados Porque iban a ir a la biblioteca Era la primera vez que iban a ir juntos Voy a buscar un libro de fósiles Voy a buscar un libro de dinosaurios ¿Por qué no buscáis un libro sobre fósiles de dinosaurios? ¿Fósiles de dinosaurios? Yo lo encontraré primero Kaiju y Leo buscaron y buscaron Pero no encontraron el libro que querían ¿Estáis buscando algún libro en especial, niños? ¡De dinosaurios! ¡De fósiles! Tenemos un montón de libros sobre dinosaurios Venid y os los enseñaré Kaiju y Leo estaban encantados con los libros de dinosaurios Este dinosaurio es tan alto como un árbol Este da mucho miedo ¡Leo, mira! ¡Hala! ¡Un fósil de dinosaurio! Bonito, ¿verdad? Es la reproducción de un fósil de dinosaurio Nosotros hemos encontrado un fósil Es un pez que se quedó atrapado en el barro ¿En serio? ¿Y por qué no os lo traéis un día de estos? Si queréis, podemos ponerlo aquí, justo al lado del fósil de dinosaurio ¡Sí! Me parece muy buena idea ¿Los traemos mañana? ¡Sí! Kaiju y Leo estaban encantados de que su fósil Fuera estar en la biblioteca Para que pudieran verlo muchos más niños Todo el mundo va a ver nuestra piedra especial ¡Tenemos que dejarla muy limpia y brillante! ¡Ya está! A lo mejor podemos encontrar otro fósil ¡Un fósil de dinosaurio! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.